Convenio de colaboración con el Ministerio de Salud de Cuba que nos ha permitido tener médicos y médicas especialistas en hospitales de difícil cobertura. Los 352 médicos y médicas especialistas que vienen de Cuba han sido ubicados en 79 municipios de nueve entidades del país. Aquí es importante señalar que han sido sobre todo a regiones y en jurisdicciones sanitarias que tienen niveles de alta o muy alta marginación o en hospitales en donde había vacancias de médicos y médicas especialistas que llevaban muchos años. Había un verdadero velo, no se quería ver, que no había médicos y médicas en diferentes turnos, no sólo en los hospitales de los centros, de los centros de las ciudades, sino sobre todo en estas localidades más apartadas. La distribución es la siguiente, 92 especialistas que están en Nayarit, en Colima 55, en Campeche 54, en Baja California Sur 30, en Zacatecas 10, en Sonora 17, en Oaxaca 61, en Veracruz 7 y en Tlaxcala 26 médicas y médicos especialistas cubanos. Y el 13 de octubre arribarán 84 más para llegar a un total de 436. Agradecer al Ministerio de Salud y a la Agencia de Servicios de Salud de Cuba por el apoyo en esta histórica colaboración entre nuestras dos naciones.